Es la tercera y última semana de la Vuelta. Quedan seis etapas para terminar esta edición número 77 del campeonato. La etapa 15 que tuvo lugar el domingo finalizó con el ciclista Taimen Arensman como primero en Sierra Nevada. Ayer la salida arrancaba en Sanlúcar de Barrameda con final en Tomares, un recorrido de casi 190 kilómetros que acababa con el sprint bonificado en el terreno llano de Alcalá del Río. El ciclista Primoz Roglic encabezó el tramo más duro a menos de tres kilómetros de la meta. Fue en ese delicado sprint final a pocos metros de la línea donde el esloveno sufrió la caída totalmente inesperada que le dejó heridas preocupantes en el brazo y la pierna derecha. Max Pedersen coronó Tomares pero lo que impacta en este momento es el abandono por parte de Roglic quien ganó las últimas tres ediciones de la vuelta y quien no estará en el resto de la carrera.